bienvenidos nuevamente a este canal les saluda a ustedes jesús jiménez recuerden darle acá abajo a la campanita y suscribirse al canal porque porque estamos creciendo como comunidad recuerden a los nuevos que este canal va dedicado a las personas que quieren aprender a cómo multiplicar su dinero y también a entrar en el mundo las inversiones bolsa de valores y cripto monedas mi misión es ayudarte a ti a que cada vez tengamos que tomar dinero teniendo el mínimo esfuerzo bueno muchachos hoy sí otro vídeo de cap muchas personas yo sé que están atentos a lo que está pasando con cap como yo les dije yo aún tengo mis monedas de camis 380 millones yo puse 50 dólares para las personas que no saben invertir mis 50 dólares como lo hice con luna en luna gana el 100% aquí estoy un poquito bajo cap ahorita igual con los 6 0 10 centavos en una gráfica que simplemente está entrando moviéndose entrando moviéndose y bueno muchachos esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos cap puede tener un subidón no tanto por análisis técnico recuerden que esta moneda cuando ponemos dinero en esto no estamos invirtiendo estamos especulando y se ha creado una comunidad en internet sobre esta cripto moneda cap una shit coin una moneda descentralizada que no sabemos nada no tenemos una fuente oficial no sabemos quién está detrás de esto no tenemos si queda un medio donde podamos ver qué está pasando con esta moneda es algo que salió de granada y ya está en varios exchange para personas que no saben por eso les digo a la persona que no es una inversión estamos especulando y por eso siempre recomiendo que tienes que analizar y estudiar bien dónde vas a colocar tu dinero porque este tipo de cosas se puede perder mucho dinero pero también muchas personas están acá para ganar dinero rápido y no es el fin de esto yo simplemente estoy haciendo estos vídeos de cap para mostrarles ustedes lo que está ocurriendo con esta criptomoneda pero si puede haber algo fundamental que cambia el rumbo o la gráfica en estos momentos se espera que cap esté en varios exchanges próximamente no sabemos cuál es en sí pero ya están saliendo varios hablamos en el vídeo anterior de q coin q coin si ha sido un exchange muy reconocido por todos estos proyectos aún no tenemos nada con con ellos en cuanto hablando del término del término de cap pero ahora ha salido gay yo a su cuenta de twitter colocando cuál será la próxima criptomoneda que quieres ver en nuestra plataforma bueno lo que me llama la atención es que que yo está preguntándole a sus seguidores a sus usuarios que quieren ver obviamente este tweet por lo que está causando ahorita la criptomoneda de cap en todo el mundo los castadores de sueños el que está viral está viral porque que yo en su página web de twitter publicó esto y ya ha tenido más de 900 like muchas personas también con la ex dimensiones importantes sobre acá y bueno ellos ya han empezado a responder han empezado a ver que hay una gran comunidad que está pendiente de esta moneda veremos si se deciden por ella si se decantan ya eso quedará me imagino si ellos tienen contacto con la gente de cap bueno si la lista no la lista en esta plataforma sería también interesante porque yo creo que yo en mi estructura de change está quizás un poquito por debajo de cupón ya luego cupón ya algo ya hace más serio y ya después quedarían los grandes de vainas vainas y web es coinbase y todo ese todas las plataformas que son bastante importantes en este momento gemila y etcétera entonces muchachos acá les dejo el tweet y algunas las reacciones que las personas han dejado aquí y yo para que cap sea una de las próximas monedas que inserten en la plataforma de criptomonedas recuerda comentarme acá abajo que estás haciendo tú con tu dinero estás invirtiendo en cap sigues comprando otra check coin como touch coin como chiva y confía más en chiva que en dos que estás haciendo en estos momentos o ya también hagas un poquito analizado la situación del momento y la economía global y estás invirtiendo tu dinero en empresas seguras como lo son o como la hay también en el mundo de la bolsa valores como hablé de amazon hablado de facebook apple tesla muchísimas compañías walmart west management hay muchísimas cosas donde podemos invertir en este momento pero bueno vamos a seguir dándole información a ustedes de lo que está pasando con cap los gastadores del sueño y bueno el mercado de criptomonedas bitcoin 30 mil dólares haciendo el repaso rapidito por acá estirium me parece buenos puntos de compra para ti no para las personas que no tienen yo tengo casi trajetirium mi promedio está por encima de 2400 2500 voy un poco en pérdida porque tiene un 1700 quizás y vuelvo a recomprar cuidado cuidado con etirium cuidado con bitcoin que está haciendo resistencia interesante en los 30 mil acá se los voy a mostrar bnb por debajo de los 290 cardano subió un poco para personas que no saben en las últimas en las últimas horas por encima de un 15 por ciento solana por debajo de los 40 interesante y dogecoin aún sigue de top 10 increíble así que bueno les mando un abrazo cuídense mucho y nos vemos en otro vídeo más delante porque estamos subiendo y subiendo vídeos día a día 23 vídeos por día para que ustedes también ya entren a esta comunidad de los flacos fainas de jesús jiménez y bueno les mando un gran abrazo recuerden redes sociales estoy muy activo y en el instagram también me pueden conseguir por ahí cuídense mucho yo 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 yo